Hola mis amigos de VoodooTV Online y les traemos una nueva Voodoo Talk o charla del Voodoo como siempre en este subcanal es más políticamente incorrecto de las artes marciales en las redes sociales y nada primero no se olvide de seguirnos en nuestras plataformas, darnos un like que no cuesta nada y por supuesto en los comentarios puede dejarnos sus opiniones o inclusive sugerencias de temas que quiere que podamos tocar y no se olvide darle clic a la campanita para que el sistema la avise cuando publiquemos algo nuevo y hoy vamos a hablar de otro concepto japonés muy interesante que se llama Ikigai. Ikigai es o se podría traducir como el propósito que tenemos en nuestra vida, el propósito por el cual nacemos según algunos que plantean de que venimos ya con nuestra historia marcada, aunque yo soy de la opinión de que venimos con algunas señales marcadas en nuestra vida pero nosotros al final elegimos qué camino cuántico tomar. Y bueno, el concepto este de Ikigai nos habla entre tantas cosas como dije del propósito que tengas en la vida. Ese propósito de que ya sea creas que vengas tú destinado o con el cual tú puedes decidir a partir de lo que creas que puede venir destinado, porque también eso se puede modificar. ¿En el qué quieres enfocar tu vida? ¿Quieres enfocarla en el mal? ¿Quieres enfocarla en el bien? ¿Quieres enfocarla ayudando a los demás? ¿Quieres enfocarla en transmitir el budo? ¿Quieres enfocarla en transmitir el dharma? Si quieres ser practicante de la filosofía budista o el catolicismo, el cristianismo, se puede enfocar, como digo, en la parte religiosa, filosófica, se puede enfocar en la parte un poco más física. ¿Quieres llegar a ser un pintor, un músico? Que las personas conozcan tu música, componer, pintar, que conozcan tus cuadros, tus obras de artes o sencillamente construir algo. Es el propósito con el que, por alguna razón, vienes con ciertas habilidades por el cual te destacas y eres capaz de darle al mundo, a tu alrededor, a tus semejantes, algo a cambio, algo bonito, algo que ayude a la humanidad a ser cada vez mejor. En el caso de nosotros, los artistas marciales, por supuesto, transmitir una tradición, transmitir un legado, transmitir cultura, transmitir conocimiento, transmitir valores y, sobre todo, transmitir el despertar, el aprender a ser un poquito más despierto. Eso es lo que realmente significa la palabra Buda. No es tanto como el iluminado, sino el que despertó, el que está despierto, el que ve el mundo como es, con la realidad, no con esta matriz que nos han querido mostrar que es completamente falsa. Y cuando usted es capaz, sobre todo, de transmitir eso, el sentido de ver la vida como es, el sentido de ser libres, yo creo que, sea cual sea, de la forma que usted lo logre, el medio hábil que usted utilice, el Upaya, ya sea mediante la pintura, la música, la enseñanza marcial, la enseñanza budista o cualquier otra vía, otro medio hábil que usted utilice, sobre todo, el sentido de mostrarle a las personas a cómo pensar, a cómo ser libres, a cómo pensar por sí solos, no con electrodos. Yo creo que eso es una de las mejores labores que se puede tener. Esto más allá de lo que es nuestro linaje, de lo que está preconcebido para nosotros, Keito, que es como se conoce en japonés el linaje, es a partir de lo que se supone que nosotros debamos hacer, lo que realmente sentimos el llamado. Porque una diferencia es entre lo que nuestra familia cree que debemos y otra es lo que realmente nosotros sentimos que debemos hacer. Siempre, por supuesto, que sea para bien. No me refiero a dedicarse a cosas ilegales o cosas mal hechas. Sencillamente, si sentimos en nuestro corazón, en nuestro camino, no es ser doctor, porque mi papá quiere que sea doctor, sino ser policía o ser instructor de terras marciales o ser pintor, siga su corazón. Siga lo que usted cree que puede transmitirle a los demás, algo lindo, algo que haga que la humanidad sencillamente dé un paso adelante. Y nada, dígame usted cuál cree que sea su ikigai. Déjenmelo en los comentarios y si tiene algún tema que nos quiera sugerir, es muy bienvenido al hacerlo. No se olvide de suscribirse, darle clic a la campanita, seguirnos en las redes sociales y nada, nos vemos en la próxima. Que los Kamis, los Budas y los seres de luz del universo los bendigan a todos, hoy, mañana y siempre. Nos vemos. Bye.